Con los propósitos principales de promover y estimular el desarrollo del ecoturismo y ofrecer al visitante una experiencia satisfactoria y de calidad, se creó Crasatatours. Cuando era estudiante tuve la gran oportunidad de recorrer casi todos los países europeos y como todos conocemos, Europa saca mucho provecho de sus atractivos turísticos. Comparadas con la riqueza que tiene el país y especialmente con los atractivos que tiene nuestro país como son las montañas, ríos, diversidad de climas, cascadas, etc. Creí conveniente a manera de hobby tener la posibilidad de desarrollar una actividad y sobre todo en la actividad ecoturística. Crasatatours se enfocó en el sector de Oyacachi, región en la que se puede disfrutar de un sinnúmero de actividades como caminatas, cabalgatas, baños en aguas termales, pesca artesanal, entre otras. Hacer caminatas a las cascadas, ir a conocer algunas lagunas y algunas muestras que tenemos de flora y fauna por cierto, muy ricas en esta zona. También tenemos previsto el hospedaje en nuestras cabañas con unas camas muy confortables, nuevas, totalmente higiénicas. Tenemos servicio de restaurante en el que ofrecemos platos típicos de la zona, especialmente resaltamos la trucha en su diversidad de formas, trucha asada, trucha frita, ceviche de trucha, etc. Crasatatours cuenta con un selecto grupo de guías y gente capacitada que le brindarán momentos inolvidables. Para contactar a nuestro socio llame a los teléfonos 20 315 76 099 37 54 40 y 098 58 60 63. Conozca lo mejor en el portal www.crasatatours.com.